Toda la información que verás en este video fue investigada por FVortex y publicada por su cuenta secundaria Little Nightmares Archivado, así que no olvides echarle un ojo a sus hilos de X. Little Nightmares 2 ha cumplido su tercer aniversario, hasta los más jóvenes ya deben sentirse viejos, y pese al tiempo, siguen surgiendo más y nuevos detalles de esta tremenda joya. Como su historia secreta descartada, una sala de cine planeada, la peluquería que sí existió en el juego final, mono detonando una bomba, una visita a The Moe descartada, una llave llamada llave de culo grande y mucho más. Cosas que hubieran cambiado el rumbo por completo de lo que hoy conocemos en Little Nightmares 2, así que prepárate ese café y trae a tu Michi, porque hoy te revelo todo su material eliminado. Yo soy Alex Player One y ya comenzamos. ¡El dinero! ¡Sí! ¡No! ¡Hey! ¡SHADAN! Primero, ¿recuerdas aquel mítico trailer de Revelación, donde mostraron ubicaciones, niveles e incluso iluminación que no estuvo en el juego final? Pero sobre todo, ¿recuerdas esa escena en la que Mono comienza en una playa de ciudad pálida? Bueno, ese era el inicio original del juego, aparecer teletransportado por una televisión en lo que antes llamaban playa pálida y límites del exterior. Al entrar, se abordarían los clásicos tutoriales de controles, puzles, ya sabes. Pero lo más importante es que se haría la introducción original que tenían planeada para Six, otra escena que también se vio en este trailer. Se suponía que la encontraríamos en un apartamento de ciudad pálida, junto a la primera, ojo, la primera revelación de Thin Man, y la habilidad de transportarnos por las televisiones. O sea, toda la carne al asador, desde el primer nivel. Thin Man aparecería proyectado, junto al enemigo descartado del ojo que todo lo ve, y usaríamos los televisores para cruzar a la siguiente área. En este caso, el bosque. O sea que mira, estaría el orden un poquito diferente. ¿Te hubiera gustado esta intensidad desde el principio? ¿O te quedas con lo que ya tenemos? Todo el mundo, incluyéndome, pensó que el existir modelos de estos niños y los archivos del juego, significaba que habría algún tipo de DLC en el futuro. Y aquí hay algo falso y algo verdadero. Lo verdadero es que sí iba a haber un DLC. Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. Cosa de la que vamos a hablar más adelante, así que agárrate. Pero lo que es falso, es que no estaría en estos niños. O sea, no iba a ser un DLC inspirado en estos niños. Los modelos solo existen porque serían usados como restos de transmisión. Pero al final, por alguna razón, solo reciclaron un solo modelo. Yo digo que es, pues, para ahorrar recursos, no lo sé. Pero la cosa se torna muy interesante cuando nos enteramos de que en las ideas más viejas, se tenían planeado ponerles más tiempo en pantalla. Pues si juntamos los archivos con estos artes conceptuales, se supondría que en algún punto del inicio, estarían Six y Mono escapando de Thinman, mientras este capturaba uno a uno a estos niños. Yo creo que esto hubiera estado espectacular. No sé qué piensen ustedes, pero imagínate el terror de ver cómo este señor va caminando, se lleva uno, se lleva otro, lleno de gritos. Yo creo que hubiéramos conectado más. Y más porque imagínate, o sea, en ese momento los niños hubieran estado vivos. Los hubiéramos podido ver de primera mano, así, directo como lo secuestra. Y luego hubiéramos visto su forma de resto de transmisión, así ya oscuro y glitcheado, ¿sabes? O sea, hubiéramos conectado muchísimo. Al menos en los archivos y borradores, se muestra que la intención inicial fue incluir la barbería completa. Sala principal, sala de estar, una habitación secreta, un largo pasillo y hasta un estudio. También se agrega que los enemigos de esta zona serían grupos de polillas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, para un lugar en ciudad pálida, repleto de pelucas y prendas con humedad. Esto hubiera sido tremendo, porque no vimos ningún insecto en Little Nightmares 2, cosa que sí pasa en la primera entrega, y como pasará en la tercera. El señor F. Vortex muestra la apariencia de estas polillas, y realmente lucen aterradoras y muy grandes. Ah, y así es como Mono moriría por culpa de ellas, parece que les echa gas o polvito, no lo sé. Él también confirma que aunque existen estos archivos, nunca se menciona al barbero como tal. Yo aquí pienso que al construir toda la barbería, era inminente que iba a aparecer, pero yo creo que en algún punto del desarrollo, pues se les hizo mucho o ya muy largo el juego, y lo tuvieron que recortar, quedó en el olvido. Y para que puedas confirmar que esta zona sí iba a ser utilizada, cuando Six está por encontrar su impermeable, podemos notar que la zona de la barbería planeada fue reutilizada en el callejón. Mira nada más, ahí tienes tu barbería, maldita sea. Para los que son fans de corazón de esta saga, muy probablemente se vieron todo el libro de arte de esta segunda entrega, y notaron que había una idea en forrador de mostrar experimentos con niños y maniquíes, todos ellos conectados a unos enormes cables. Bueno, esto iba a llegar más allá, ya que en los archivos estos cables están descritos como... Cordyceps, ¿te suena familiar? Pues sí, justo como se llamaban los parásitos de The Last of Us, que bueno, son inspirados de un hongo de la vida real. Pero bueno, el punto es que estos cables, estos parásitos, iban a ser canon. Y si analizamos detenidamente este en el que la maestra pierde parte de su rostro como si también fuera hecha de porcelana, entonces muy probablemente la historia iba a tirar por el lado de que los televisores creaban parásitos dentro de la cabeza de la gente. Además, otros archivos mencionan un combate y ataque directo a esta plaga, imagínate. Esto me recuerda totalmente a Resident Evil 4. Yo me imagino que algo así hubiera sido. También hay anotaciones en los archivos que mencionan experimentos que van desde niños hasta lo que llaman gente televisión. Digamos que es la versión temprana de los viewers, pero a mí me gustaba mucho más la gente televisión. Imagínate encontrarte a alguien con cabeza de tele caminando con unos cables, no sé. A mí me encantaba. Pero bueno, el punto es que tenían planeado agregar mucho de estos artes conceptuales. Y no sé, puede que estos experimentos sean los mencionados en el podcast. Y si no lo has escuchado, ¿qué esperas? Ya lo expliqué completo. Cuéntame en los comentarios si te hubiera gustado este añadido a la historia. Otro de los personajes que tiene Cordyceps y no apareció en el juego final es el director de la escuela. Así como un salón de gimnasia, así que hablemos de ello. Algunas anotaciones describen que debíamos conseguir una llave dentro de la oficina del director de la escuela. Pero de la forma tan breve en que está escrito este nivel, pues podemos deducir que fue desechado rápidamente. Aunque algo que sí estuvo mucho más detallado y estuvimos a punto de verlo, es la zona de gimnasia. ¡Mira nada más todas esas ideas! Incluso con un modelo perdido de un bully en toalla. El Sr. F. Vortex nos muestra que en los archivos de audio de la cabaña del cazador había carpetas con sonidos de la mano maniquí que nos atacan el hospital. Lo que significa que esta batalla estaba planeada para tenerla en el bosque. Lo que podría explicar por qué había maniquíes en el ático. Ahora bien, ya tengo una tarea para ti, queridísimo espectador o espectadora. Pues en los bocetos, el cazador iba a ser en realidad el doctor, o sea, iba a tener su cara. Entonces, tu tarea es echarte la mejor teoría. No te preocupes, la más fumada, la más estable, como tú quieras. Pero la mejor teoría aquí en los comentarios sobre qué tipo de conexión podrían tener estos enemigos. Mira nada más qué tremenda imagen. ¿Te imaginas que en el juego pudiéramos vengarnos de los bullies desgraciados con una poderosa explosión? Eso estaba pensado al finalizar el capítulo de la escuela. Pues justo cuando cruzamos por una de mis escenas favoritas, la del gran puente de la incertidumbre, en lugar de tener ese silencio y la lluvia, haríamos un acertijo donde los bullies nos perseguirían hasta el final del puente para posteriormente activar el detonador y ¡boom! matarlos de una. Y así, no pudieran volver nunca más. Muchos queríamos vencer a esta desgraciada en algún momento, cosa que nunca pasó. Pues su final canon está descrito en los archivos del juego como Maestra Diagonal Evento de la Ventilación. Pero hay otros archivos que dicen literalmente Teacher Ending y Teacher Finale, que son un montón, y Teachers Dead. Este último sucediendo en la sala de estudio, por lo que muy probablemente la mataríamos y posteriormente, estoy muy segurísimo que es la razón por la que los bullies nos iban a perseguir para matarlos con el detonador. Y bueno, ponte creativo en los comentarios y cuéntame, ¿cómo te hubiera gustado vencer a la maestra? Yo digo que tirándole un estante en el cuello, ¿no? Para que se escuche así que ¡ay! ¡ay! ¡se está asfixiando! ¡ay! ¡yo digo! Algunos archivos nos dejan saber que el desarrollo de Little Nightmares 1 y Little Nightmares 2 fue prácticamente al mismo tiempo, pero unos archivos en parreticular detallan que visitaríamos las fauces teletransportándonos a través de una televisión, y esta nos llevaría específicamente a la habitación de The Janitor, o sea, el conserje. Esto sería una escena súper breve, más al estilo de easter egg, ya que solamente está descrita como recoger un objeto de importancia y salir de ahí. Pero sin duda hubiera sido espectacular, pues solamente imagínate volver por un segundito, por un segundo, a las primeras pesadillas, a las que nos trajeron al fandom, maldita sea. Se te pone la piel de gallina. En pleno 2021, Supermassive Games estaba trabajando en la versión Enhanced de Little Nightmares 2 para consolas de nueva generación. ¡Y oh, sorpresa! En esa nueva versión, algunos archivos nos dejan saber que estaban trabajando en una especie de DLC, o al menos, en nuevos niveles bajo un código secreto. Como sabes, juegos, películas, etc., usan nombres clave durante su desarrollo para que no se filtre nada. En el caso de Little Nightmares 1 fue Atlas. En el caso de Little Nightmares 2, Helios. Y en Little Nightmares 3, Selene. En estos archivos de la dichosa Selene de Supermassive, podemos ver que trabajaban en algo parecido a Necropolis, y en espejos completos, es decir, en espejos que no estaban rotos. Después de un tiempo, estos códigos simplemente fueron retirados. A esto podemos sumarle que dentro de los archivos de Little Nightmares 2, señalan que la televisión de selección de episodios, originalmente tenía 8 canales en total, cuando solamente tuvimos 5 capítulos. Por lo que, pues, yo creo que sí tenían planeado sacar el DLC de 3 capítulos, pero al final, Tarsier se fue, bueno, fue absorbida por la otra empresa, luego llegó Supermassive, y yo creo que Bandai dijo, mira, si vas a empezar a trabajar en un DLC, mejor ya empieza a trabajar en la tercera entrega. Convierte tus niveles en una tercera entrega y punto, para que salga lo más pronto posible y los fans no se nos vayan. Pero hojazo, porque eso no es todo, ya que dejaron un archivo sin borrar. Este, llamado Selene-A1M01, que muestra una ambientación completamente nueva y espectacular. Pero si de sonidos raros, nos vamos a hablar, pasemos a un nivel descartado, propuesto por el mismísimo compositor, Tobias Lilja. ¿Quién quería hacer un nivel usando puzles de radio cambiando estaciones? Pero ojo, escucha esto, porque unas tienen sonidos que podrían causarte pesadillas. A juzgar por los sonidos, creo que sí podrían estar más relacionados con Little Nightmares 3, ya que incluso un código se llama hombre colgado. Antes de pasar a la sección final de este video, quisiera hacer un experimento, así que acompáñame, sé parte de esto. Pues, se me ocurrió, que buscáramos, qué nos dice la inteligencia artificial, acerca de cómo sería la secuela de Little Nightmares 2. Evidentemente, sabemos que va a salir la tercera entrega, pero quiero ver qué hace la inteligencia artificial, así que lo busqué, y leamos lo que nos dice. ¡Ojazo! Ya nos soltó tremendo olor desde ahora. Dice, la historia sigue a un nuevo protagonista, un niño llamado Milo, ¿ok? quien se despierta en un mundo oscuro y retorcido, poblado de criaturas grotescas y amenazadoras. Milo no recuerda quién es, ni cómo llegó ahí, pero pronto descubre, que está atrapado en una dimensión paralela, conocido como el Reino de las Sombras. Ok, bueno, hasta ahí suena bien. Milo se une a una misteriosa niña, llamada Luna. ¡Ojo! No creo nombres malos, o sea, Milo sí suena muy chafón, pero Luna es bastante interesante, quien ha estado vagando por el Reino de las Sombras durante años. Mira, eso suena coherente. Juntos, emprenden un peligroso viaje a través de los paisajes surrealistas, y enfrentan desafíos aterradores mientras intentan desentrañar los misterios del mundo en el que se encuentran. A medida que Milo y Luna exploran el Reino de las Sombras, descubren que están siendo consumidos por una fuerza oscura y antigua que amenaza con destruirlo todo. Para salvar su mundo y encontrar una forma de rezar a casa, Milo y Luna deben enfrentarse a sus propios miedos y desafiar a las criaturas poderosas que controlan el Reino de las Sombras. Es suena un poco ya genérico, un poco lo que hemos visto, pero está bien. A lo largo de su viaje, Milo y Luna descubren fragmentos de recuerdos perdidos que los ayudan a comprender la verdad detrás de su existencia, en el Reino de las Sombras y la conexión entre sus destinos. Está bastante interesante, eso me agrada, porque si me suena a lo de los espejos del Dio Neymar 3 que ya tenemos, que ellos puedan ver fragmentos de su pasado sería espectacular. Con ingenio, valentía y trabajo en equipo, Milo y Luna luchan contra la oscuridad, que amenazan con consumirlos y finalmente encuentran una salida hacia la luz. La secuela de Little Nightmares 3, ah, aquí pusieron Little Nightmares 3, según yo puse Little Nightmares 2, pero bueno, bueno, le valió. A medida que Milo y Luna enfrentan los peligros del Reino de las Sombras, descubren que la verdadera fuerza reside en la amistad y en la esperanza en medio de la oscuridad más profunda. Ese final me encantó, ese final es muy interesante. Un poco genérico, pero un poco interesante, ¿no? Y miren, la inteligencia artificial en cuanto a imágenes nos ofrece esta imagen. Miren eso. Sí un poco muy Disney, muy cartoon, pero al final se ve como lo que podría pasar. Podríamos ver múltiples niños en la secuela, yo digo, intentando salir. Esto, esto me encantó, pero bueno. Dejadme en los comentarios si les gustó este experimento antes de continuar con el video, porque mi idea es que la próxima semana saquemos el cómo la IA puede predecir Sally Face 2. Yo creo que eso te interesa mucho y lo podemos hacer con todos esos juegos que no tienen secuela o que quedaron ahí sin ninguna segunda parte. Así que házmelo saber, espero su apoyo, dejen su like, sus comentarios y creamos una excelente y tremenda sección en el canal. Así que, continuemos. ¿Recuerdas estos sombreros que mencioné en las curiosidades? Bueno, a juzgar por los archivos que describen niveles descartados, la máscara de gas sería utilizada en el hospital, pues se supone que iba a haber como una cámara de gas y todo bien durbio, y la cabeza de televisión sería para atraer a la gente televisión con la antigua idea de los cordyceps. Y vamos a visitar una sala secreta de cine en Ciudad Pálida, lo que evidentemente nos recuerda al podcast. Hay una imagen del señor Cabeza de Humo, antagonista principal de Little Nightmares 3, en Little Nightmares 2, justo al lado de un espejo. Un espejo roto evidentemente, mira nada más cómo se ve. ¿Te imaginas volver brevemente a Ciudad Pálida en la siguiente entrega? Este dato es uno del que ya he platicado en muchos de mis videos, la premisa que nadie recuerda en la que Mono debía salvar a Six de su maldición, junto a este fanart que lo confirma, lo que prácticamente convertía en esos tiempos a Little Nightmares 2 en una secuela. Ahora bien, el señor F Vortex reconfirma que esto iba a ser así, con un archivo rezagado, donde se puede leer claramente que iba a haber animaciones de arrastrar a Six. Ahora pasemos a un dato de Little Nightmares 3. No podía dejarlos en un dato de esa entrega que está cada vez más cerca. Y es que el usuario MadDoctorRaven, tiene la teoría de que esta criatura que nos va a atormentar, es una especie de araña secretaria. Y ya sé que suena súper raro, pero déjame te pongo en contexto. Él, notó que las manos que salen de la tubería, tienen las uñas pintadas. Mira nada más, o sea, es como de color rosa, color rojo, no sé, pero las tiene puntiagudas y largas. Y si a este le sumamos, al entorno donde se va a encontrar este personaje, que es como una fábrica, y que hay como oficinas, y que los archivos perdidos, la llaman T.S. Spider, tiene sentido que se llame The Secretary Spider. Ya veremos, ya veremos cómo nos van a atacar. Porque también recuerda a ese personaje muerto ahí en las capturas. Mira, ¿qué es eso? ¿Quién es ese? No sé, pero ya se ve que está muertote. Y por los que se quedaron con la duda, tristemente no tenemos evidencia física, de cómo sería la llave del gran culo. Pero, no te vayas, porque te voy a dejar con algo, que te va a volar la cabeza. Un mítico coro descartado, interpretado por la mismísima Six, junto a unas historias que te dejarán helado. Así que súbele el volumen, y gracias por acompañarme en esta ocasión. y gracias por acompañarme en esta ocasión. y gracias por acompañarme en esta ocasión. Y gracias por acompañarme en esta ocasión.